No es que estar enojado con vos La persecuta se terminó Tu primera impresión No te contó lo peor de vos Ves con los ojos de un ladrón Desde arriba de un paredón Baja la voz de tu interior La de afuera no se escucha más Siempre gritando, siempre bardeando Siempre mirando hacia atrás Siempre gritando, siempre bardeando Vas a tener que cambiar De asesor sin libertad Buscar en farmacé La cura para que vos lo desventa Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Siempre quisiste ser y ser Ser y ser, ser y ser Tu inflamada estupidez Voza de muy buena salud Ves con los ojos de un ladrón Desde arriba de un paredón Baja la voz de tu interior La de afuera no se escucha más Siempre gritando, siempre bardeando Siempre mirando hacia atrás Siempre gritando, siempre bardeando Vas a tener que cambiar Vas a tener que cambiar De asesor sin libertad O buscar en farmacé La cura para tu honor Tú eres mental Tú eres mental Me mental Me mental Me mental Me mental Me mental Y vas a tener que cambiar De asesor sin libertad Voy a buscar en farmacé Tú admitir La cura para tu gordo Deseador Es mental Pe Dolah Pe Dolah Pe Dolah Pech Dolah Pe Dolah Pe Dolah Pe Dolah Pe Pe Dolah Pe D castle Yаемся Un對啊 Es Сер Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, a los presentes. Un agradecimiento especial a la legislatura de Río Negro, a la Asociación Tímpano, por crear este espacio, este ciclo musical muy importante para nosotros y para todos los grupos y bandas y dúos que participaron. Muy orgullosos de estar acá, en nombre de todos. Bueno, la siguiente canción se la queremos dedicar a un gran amigo, una persona que fue parte de la banda que hoy está cumpliendo años. Para Pablo Tarruella, un fuerte abrazo para él de parte de todos y un aplauso también, sí, por supuesto. La siguiente canción se llama Dejaste y dice así. Dejaste el aroma entre mi colchón, tu voz se desquiza sobre el almohador. La noche espera surgir la ansiedad y mi pensamiento no puede esperar esperar que llegue el acorde otoñal. La mesa está lista, falta un comensal. La noche me dice que va a explotar el dueto de acordes al verte cantar, al verte cantar, al verte cantar, al verte cantar, al verte cantar. Los cambios te salen cada vez mejor, subiendo y bajando pendura tu voz. La copa se viste para la ocasión y nos encontramos en un si bemol. Mira lo prohibido que vino a mostrar que existe el amor como lo hace el azar. Es nombre o es nada, es río o es mar, navegando juntos me quiero quedar. Me quiero quedar, me quiero quedar, me quiero quedar. Me quiero quedar, me quiero quedar, me quiero quedar. Música Muchas gracias Muchas gracias a todos los que están presentes, los que pudieron venir, nuestros amigos, nuestra familia Antes que nos olvidemos, Gustavo, gracias por tu atención, por todos los chicos acá de Prensa y Difusión que están haciendo posible todo esto que está saliendo espectacular nos están diciendo Así que muchas gracias a todos ustedes Bueno La siguiente canción se llama Sin un beso en la frente Es de la autoría de acá, del amigo Charlie, así que un fuerte aplauso para él Y nos vamos presentando de a poco Música Que el amor y la pasión que por ti yo profesaba Nada más me molestaba y no era correspondido Yo no quise llorar Preferí evitar que el frío Invadiera ese calor Que dejaste al lado mío Y ese silencio parece escuchar Y ese silencio no tiene un final Ni una mentira para otro final Una mentira no vendría a dar mal Una mentira de corte casual Una mentira irisimular Sin un beso en la frente Sin cruzar las miradas Sin palabras coherentes en ese momento Con la bronca entre dientes Y apretando tan fuerte Una mentira que rompa todo el silencio Ese silencio parece escuchar Y ese silencio no tiene un final Ay, 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 ay Y una mentira para otro final Y una mentira no vendría a dar mal Una mentira de corte casual Y una mentira irisimular Un, dos, tres Muchas gracias a todos los que están acá Están llegando todos los amigos Las amigas Familia, gracias Ahorita, gracias Un saludo especial a mis compañeros de trabajo Que están desde Cipolete siguiéndonos Así que un fuerte abrazo para todos ellos La siguiente canción se llama No voy a ir Es una canción casi de las primeras que hicimos acá con Darío Fuerte el aplauso para él Darío Huertos El guitarrista, el fundador de nuestra banda Con este día Con este día Va, va, va y va Solo te miro pasar Sin saber que no estás Cuando las cruces del bar Sé que ya no va más La dignidad y el dinero se quedan acá Solo como un trago Solo como un trago Pero yo sé que no volverás Y te va, va, va y va No entiendo nada de mí No entiendo nada de mí No entiendo nada de ti No me preocupa Si te va, si no fui Si el hombre del tractor gris Que es que miraba feliz Si yo camino No entiendo nada de mí Ya no voy a ir Las luces de emoción se apagan con el parol Donde mis piernas descansan en un rincón Salgando para vivir, huyendo para seguir Y las canciones que un día vienen a mí Solo voy con un trago, mas yo sé que no volverás Y te vas, ya te vas No entiendo nada de mí, no entiendo nada de ti No me preocupas si te vas y no fui Si es un hombre del daje gris, que es que hay vida más feliz Sigo el camino, nunca jamás voy a ir No entiendo nada de mí, no entiendo nada de ti No me preocupas si te vas y no fui Si es un hombre del daje gris, que es que hay vida más feliz Sigo el camino, nunca jamás voy a ir Nunca voy a ir No voy a ir No voy a ir Te pregunto Nico, entonces Ahí empezamos a pergeniar todo lo que fue la banda Empezamos los tres, después, bueno, Pablito, que el que nombramos anteriormente Fue nuestro primer bajista Y bueno, empezamos haciendo covers y después arrancamos con nuestras canciones Darío trajo sus primeras canciones, después yo traje las mías Y arrancamos con nuestro repertorio que hace ya mucho tiempo que venimos ahí contando nuestras historias Y cosas que nos han pasado a nosotros acá en la comarca, básicamente Historias Bárbaro, chicos, entonces los dejamos para que sigan con la segunda parte de este recital Seguimos escuchando entonces a Mil Intentos en vivo Desde aquí, desde el recinto de la Legislatura de Río Negro ¡Gracias! 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 Todavía queda ese brillo estelar La gana descorrió la mesa un poco para atrás La goma en tu brazo apretada una vez más Con su veneno ibas a parar La cortina formaba la sombra de tu piel La bandera de Ricky Espinosa en la pared Desaparecer Y ese balcón blanco presagiaba un renacer Desaparecer 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 dijiste a medio despertar Y ese impacto Y ese impacto ya no estaba bien o estaba mal Desaparecer y no volver la vista atrás Nunca más Haz 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 Az La cortina formaba la sombra de tu piel, la bandera de Ricky Spinoza en la pared, y ese balcón blanco presagiaba un renacer, desaparecer, 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 desaparecer dijiste a medio despertar, y ese pacto ya no estaba bien o estaba mal, desaparecer y no volver la vista atrás, nunca más, desaparecer, 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 desaparecer y no volver la vista atrás, nunca más, así, así, Willy ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos contentos acá. Nuestros amigos. Paulita, gracias por estar, Lautaro. Nuestras madres. Susana, Susana. Laurita, todos estamos acá. La siguiente canción, una canción de Darío, pero antes no quiero dejar de presentar a nuestro baterista, a Fernando Arguelles. Fuerte el aplauso para él, que nos acompaña allá. Un amigo de siempre, siempre fue parte de la banda. Es una formalidad que está en la batería, siempre desde el minuto uno estuvo con nosotros. Es parte de todo. No parecer saludable Abra un poco por hablar Me entregué mi alma al celopal, con un moño rojo intercostal Conozco de memoria la salida, pero nunca quiero salir Ando precisando algo tuyo, eso que me hace volar, lejos de acá Me quedo con tu estilo propio, ese que me hace viajar, lejos de acá Lejos de acá Tu medula sangrienta criminal, con permiso para matar Dejaste en remojo mi ansiedad, solo para verme en libertad Conozco de memoria la salida, pero jamás quiero salir Ando precisando algo tuyo, eso que me hace volar, lejos de acá Me quedo con tu estilo propio, ese que me hace viajar, lejos de acá Muy lejos de acá Me quedo con tu estilo propio, ese que me hace viajar Muy lejos de acá Muy lejos de acá Muchas gracias Muchas gracias a todos los chicos acá de la Legis Que están haciendo una transmisión espectacular, gracias por todo Gracias al sonidista también, desde ayer que nos está haciendo el aguante Estamos escuchándonos perfecto, mejor que en casa Gracias Gustavo, gracias otra vez por todo La siguiente canción será una de las primeras que trajo Darío Si no es la primera o la segunda, se llama Puente Nuevo Me agarraste distraído, mirando el río Y un solitario va repondido de testigo Cae el frío patagónico por la espalda Y por mi mente, dos dedos en la frente Tu historia pesa mucho más de lo que tus piernas pueden aguantar Cuántas veces quisiste tirarte de acá Después de nuevo Cuántas veces pudiste decir tu verdad Ah, 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 ah Cuántas veces quisiste tirarte de acá Después de nuevo Cuántas veces pudiste decir tu verdad Esa corriente no se va a llevar No se va a llevar Ni un solo gramo de terror en vos No cae el frío patagónico por la espalda Y por mi mente, dos dedos en la frente Tu historia pesa mucho más de lo que tus piernas pueden aguantar Ah, 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 ah Cuántas veces quisiste tirarte de acá Después de nuevo Cuántas veces pudiste decir tu verdad Ah, 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 ah Cuántas veces quisiste tirarte de acá El pueblo de nuevo Cuántas veces pudiste decir tu verdad Ah, 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 ah No, 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 ti lo deaby No. No, no, no. No, 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 bu Muchas gracias, gracias a toda la gente que vino, a todos ustedes, los que están acá, los que están allá, allá arriba, todos, todos, todos están acá. Hermoso, hermoso todo este lugar, hermoso el contexto, todo, espectacular. Antes de hacer la última canción para despedirnos, queremos no olvidarnos que llegamos acá después de muchos años. Hubo personas que nos hicieron el aguante en nuestros comienzos, nos dieron un empujón para poder estar en este momento. Rubén de Dío, que fue nuestro baterista, nuestro bajista, también un fuerte aplauso para él, gran amigo. El Pini, Tapia, de la Nocturna, también un gran amigo que nos hizo el aguante. Y Fernando Martínez, otro amigo de la casa de ustedes, también, junto con Gastón, que arrancamos con esto. Ese fue el camino recorrido hasta llegar a esto, así que muchas gracias. Nos despedimos con la siguiente canción, inconscientemente, dedicado muy especialmente a todas nuestras familias que nos hacen el aguante en nuestras ausencias, Laurita bancándonos todos los viernes en la casa, y a todos, así que, bueno, hasta siempre, somos mil intentos. Nos vemos la próxima. Por la ruta el camino no se ve, con tanto miedo. Y en la fábula preciosa, el lobo se puso la capa roja. Mil intentos, mil amigos, mil canciones que se fueron por el río, el portón está cerrado, y una luz verde por el costado. Y eso lo sé. Y eso lo sé, que el sol asesino las letras. Y eso lo sé, que el disco buena suerte no estoy esquivoé. Y así como buscándote, inconscientemente, y así como buscándote, y perdiéndome después. Mil intentos, mil amigos, mil canciones que se fueron por el río. Y eso lo sé, que el sol asesino las letras. Y eso lo sé, que el disco buena suerte no estoy esquivoé. Y así como buscándote, inconscientemente, y así como buscándote, y perdiéndome después. Y así como buscándote, inconscientemente, y así como buscándote, inconscientemente, y así como buscándote. Así como buscándote, inconscientemente, y así como buscándote. Hasta siempre, gracias por todo Nos vemos, nos vemos la próxima